Seguro que has visto por las calles de algunas ciudades a motoristas o ciclistas que van, con una especie de mochila al hombro, amarilla y con el logotipo de Globo. Pues bien, se trata de los llamados Globers o repartidores y pertenecen a una empresa presente en 26 países e importada a España, y su negocio es la mensajería colaborativa. ¿Qué es Globo? Cualquiera puede enviar un paquete, o bien pedir que le hagan cualquier recado. Globo funciona para ser útil, rápido, eficaz, y hacer recados y envíos por nosotros, cuando no tenemos tiempo. Pueden comprar flores si necesitamos hacer un regalo rápido, y entregarlas, en el lugar que les digamos, recoger unas entradas para el teatro y hacernos entrega de las mismas, incluso presentar algún papel en una universidad, etc. La comunidad de Globers está formada por autónomos que disponen de motos o bicicletas, y que se apuntan a la plataforma para trabajar en ella. Globo los forma. Y son ellos quienes deciden cuándo trabajar o aceptar los pedidos, de manera que lo pueden alternar con sus trabajos habituales o con otras actividades. Cuando alguien hace un pedido, los Globes reciben una notificación y deciden si pueden hacerse cargo o no del recado. En Globo, los mensajeros están disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y también los 365 días del año, incluyendo domingos y festivos. Como funciona Globo, pasos a seguir lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Globo. Después, crearemos una cuenta con nuestro perfil, o bien aprovecharemos nuestra cuenta de Facebook si disponemos de ella, o bien la de Google. De esta forma agilizaremos el proceso de alta. Eso sí, hay que tener en cuenta que Globo solo opera en algunas ciudades por el momento, por lo que será necesario que consultemos si opera en la nuestra. La aplicación nos solicitará, en primer lugar, la dirección del envío. El usuario puede escoger su ubicación actual gracias al GPS del terminal, o determinar una dirección completamente diferente, algo que sirve para hacer envíos a otras personas o para planificar un reparto de comida en la oficina, o cualquier otra entrega. Después llega el momento de escoger el contenido. Globo cuenta con una buena herramienta de categorización para realizar búsquedas sencillas, llamadas burbujas, de restaurantes y tiendas cercanas a nuestra dirección, y también tiene un apartado para realizar el envío. Tan solo tendremos que especificar cuál es el paquete, y la dirección de recogida o envío. Una vez que se ha completado el proceso de selección de productos, menús o de cualquier cosa que se quiera comprar, y enviar a un lugar o recibir, solo queda pulsar sobre la cesta en la parte inferior de la pantalla. Esto abre una nueva sección a modo de resumen donde ver todos estos elementos y el precio final. Además, podremos escribir cualquier detalle para especificar lo que deseamos, si fuera necesario. También podemos elegir una hora de entrega aproximada, existiendo ventanas de una hora de margen, durante las 24 horas del día, o incluso podemos programar otro día de entrega. Tras concretar el número de teléfono, un paso útil para que el clover se ponga en contacto si surge alguna duda, ya es posible pasar al último paso, el pago. Podemos hacer prácticamente todos los pedidos que queramos. En cuestión de comida, no importa si el restaurante que más nos gusta no hace entregas a domicilio, los mensajeros de Globo comprarán lo que hayamos solicitado a través de la aplicación, y nos lo entregarán en casa, pagando un extra, de alrededor de 5 euros, que también dependerá del tiempo y del kilometraje. Globo, precios cuando pedimos algo en las redes sociales, el coste del servicio es siempre el mismo, 5,50 euros por recado. Si hubiera que hacer más entregas, es decir, varios paquetes en distintas direcciones de envío, se cobrarán 3,60 euros por dirección de entrega extra. En la app de Globo podremos comprobar en tiempo real el estado del servicio. Es decir, por dónde va el Glober desde que le solicitamos el recado. El tiempo medio de entrega suele ser de unos 28 minutos. Saber cómo se paga en Globo es bien sencillo, puesto que, el pago se hace a través de la misma aplicación, y sólo se realizará cuando se ha completado el servicio. El Glober nos pedirá que firmemos la entrega, y en ese momento Globo nos cobrará por el servicio. El pago se lleva a cabo con tarjeta de crédito o débito. Solo hay que introducir los datos de la tarjeta y confirmar el proceso, todo ello sabiendo de antemano el precio final del producto y transporte, que se reflejaba en la pantalla de resumen. A partir de este momento en el que hemos realizado el pago, la aplicación Globo permite que vayamos a la sección Pedidos para que podamos hacer un seguimiento detallado de la ubicación del pedido, hasta que llegue a su destino. Además, podemos cancelar un pedido en sus diferentes fases. Si el transportista aún no lo ha recogido, la cancelación es completamente gratuita, mientras que si decidimos cancelar y ya lo ha recogido, sólo se pagará el desplazamiento. Por último, si el Glober ha comprado el producto que encargamos, nos tendremos que hacer cargo, como es lógico, de su pago. Esta aplicación es muy sencilla de utilizar y los servicios que ofrecen son múltiples. Let's block ads. ¡Uy!